Amigos, tengan buen día, curiosidades, creándoles contenido. Este era un convento, el cual, pues lógicamente, iba a ser un centro comercial. Hubo un litigio, que esos dos pisos superiores no los habían aprobado, no tenía los permisos adecuados de la alcaldía. Entonces, se fue a un litigio. Pero les cuento que lleva ya años, años, el dineral que pudo haber perdido el constructor, está desocupado. No recuerdo los años. Pero antes de pandemia, yo recuerdo mucho a dos compañeros. Aquí vinimos a pintar una camioneta azul, clarita, un sábado, un domingo y un lunes festivo, con Carlos Mario Gómez. Miren esa fachada, le han hecho un acabado como semibrillante, como un jaspeado, aquí van a ser de nuevo para parquear las bicicletas. Pero la curiosidad es que no han podido con este litigio. Este parque es un parque aquí en el oeste. Ya les digo cómo. Este es así, ya me acuerdo. Este es el parque del artista. Aquí vienen a hacer exposiciones, pero este era un convento, colegio de la Sagrada Familia, recuerdo tanto. Colegio de la Sagrada Familia. Y no, no, no. Lo que pasa en nuestro país, en Colombia. Qué bonito todo. La verdad, mira qué chévere. Que ahora caminando les puedo mostrar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora que está. Y estamos aquí. Este es el barrio El Peñón. Ubicado al oeste de Cali. Fue construido en 1920 por el capitán Gustavo Gómez. Este es El Peñón. Bueno, está. Lugares Parque Alameda. Y El Peñón. Parque El Peñón. Es este. Ojo. El barrio de Cali. Aquí está cercano todo eso. Pero mire lo grande que es. Va a ser un centro comercial. Pero lo frenaron desde hace muchos años. Por un litigio con la alcaldía. Este parquecito. Allá está Salerno. Aquí están pizzerías. También hay comederos. Pero este parque, yo lo recuerdo. Porque a este parque le dicen. El parque del Peñón. Un abrazo para todos.